Buenas tardes, bienvenidos a esta penúltima conferencia de este curso del Instituto, en la que tenemos el honor de contar con don Miguel Hermoso Cuesta, que nos va a hablar de los mates licantinos, técnica y evolución histórica. Creo que todos ustedes reconocen, pero si generalmente contamos con especialistas en la materia, yo creo que hoy es un especialista de excepción y nos honra con su presencia don Miguel Hermoso, que es doctor en Historia del Arte, con docencia impartida desde el año 2001, tanto en la Universidad de Zaragoza como en la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de licencia Tuda y premio extraordinario doctorado. Investiga sobre arte barroco, habiéndose especializado en pintura barroca en España e Italia, tiene diversas publicaciones, es autor de libros como Lucas Jordán y la Corte de Madrid, breve historia del arte egipcio, la pintura española en colaboración en la colección, perdón, de Joaquín Rivero, ha escrito diversos artículos, etc. No quiero extenderme porque ya vamos un poco con el tiempo mal y creo que merece la pena escuchar. Así que cuando quieras, bien. Muchas gracias, gracias a todos por su presencia hoy aquí, perdón por este retraso, con las cosas del final de curso. Y vamos a empezar ya con los esmaltes en Bizanzo. ¿Dónde se origina? La idea de aplicar color en la joyería es tan antigua como la propia joyería. Y advertimos como ya en el antiguo Egipto, como en este pectoral de un collar del imperio medio, aparecen incrustaciones de turquesa, de matislazuli, que intentan dar un sentido religioso a la pieza, porque si no se metieran los colores, sino también aligerar, al igual que aquí, la masa de oro que forma el fondo en el que está hecha la joya. En el imperio nuevo, la decimoctava dinastía, algunos de estos materiales preciosos, semipreciosos, se sustituyen por piezas de fallenza, de cerámica vidriada, como son los que estamos viendo aquí, que han perdido el revestimiento de color turquesa y por eso los vemos hoy con este color tan marrón. El siguiente paso era aplicar vidrio a la joya y en ocasiones aplicar ya lo que es el esmalte, es decir, polvo de vidrio mezclado con distintos óxidos metálicos para conseguir colores con los que otorgar sentido simbólico a la pieza o animar su superficie. Al parecer, los esmaltes más antiguos que se han conservado hasta el momento son estos ejemplos descubiertos en Chipre, en dos localidades de la isla de Chipre, y fechados hacia el año 1300 a.C. Han perdido el color, excepto estos que ya se encuentran muy oscurecidos, es parte del cetro y lo otro son anillos, pero nos muestran cómo existe ese deseo por colocar en un mar, con estas superficies cromáticas diversas, la presencia de la joya. Y a partir de este momento los esmaltes van a existir en todo el mundo mediterráneo, los encontramos por ejemplo en la Grecia caica, como nos muestra este pendiente con una diosa, subjetando a los animales, cuya orla, neandros, se ha rellenado con esmalte. Los encontramos también en el mundo trusco, seguramente por influencia griega, aquí perfectamente las balas del esmalte alternadas en azul burquesa y azul oscuro, y nos los vamos a encontrar también en Roma, es decir, que el esmalte es realmente una técnica muy antigua. En el broche, primero a la izquierda o incluso en una botella, botella de bronce, seguramente utilizada en algo ritual, a la derecha. El esmalte aparece en un primer momento, sin duda, como una variante barata de una incrustación de piedras indecciosas, pero es necesario tener la mislazuli o rubíes o ábatas para crear este efecto tan sumamente rico. Y por eso hace que las piezas esmaltadas sean más fácilmente de exportar, son más baratas y también más fáciles de producir. Lo que está claro es su presencia a lo largo de toda la antigüedad. En ocasiones nos encontramos, como ocurre con esta pulsera de finales del siglo IV, con la incrustación de piedras semipreciosas, como cabufones. Pero ya en el siglo V nos encontramos los esmaltes en un objeto típicamente cristiano, como van a ser todos los esmaltes bizantinos. Y de hecho, este fragmento de un collar de hacia el año 500, conservado en Clíbena, se atribuye ya a orfebres bizantinos. Y en el vemos como la idea es exactamente la misma. En vez de tener una piedra semipreciosa, en cabujón, lo que tenemos es una superficie esmaltada en la cruz. Creando el mismo efecto cromático, con el mismo brillo. Tienen las piedras preciosas, pero con un material que es mucho más barato. Una pieza que se considera que puede inaugurar los esmaltes bizantinos es este medallón, fechado en el año 450 d.C. y que se conserva en el gabinete de las medallas de la Biblioteca Nacional de París. Vemos una imagen encerrada en un tondo, una imago clipeata que procede de la antigua tradición clásica de Roma, pero cubierta, rodeada por una laurea, una corona de laudel, que es doble, por aquí va una, por aquí va otra, y esto simula las cintas, que las también sucedió. Tratada ya casi con un aspecto geométrico, nada naturalista, que es ya totalmente medieval. No tiene nada que ver con el mundo helenístico o lo que entendemos por el mundo clásico. Y esto se va a entender así tan sumamente bien que será copiado incluso en figuras longobardas en el siglo VI, en el siglo VII, estamos por lo hablando de obras occidentales, no hechas en Bizancio ni en el imperio, pero cuyo afán es seguir imitando esas obras imperiales producidas en la antigüedad tardía o ya también en el imperio bizantino, un imperio que se extendía también en Occidente, hay que recordar la importancia que la ciudad de Ravenna tenía, por ejemplo, en el siglo VI. Del siglo VI es precisamente este anillo, quizás un anillo de bodas, es de pequeñas dimensiones, pero es uno de los objetos más lujosos que se han conservado por la talla tan fina de los motivos del Evangelio que aparecen en su superficie. Tenemos en el centro la ascensión de Cristo a los cielos, mientras que en los laterales vemos la nociación, la visitación o incluso la natividad. En unas superficies que están excavadas en la superficie de oro del anillo y después mieladas, variante del esmalte, podemos considerar como una valiente. Y este deseo de contrastar imágenes más oscuras en un fondo dorado o viceversa, como vemos aquí en este fondo de vidrio, colocando unas láminas de oro que representan el justo de Cristo, va a tener una explicación y vamos a ver por qué los esmaltes bizantinos son como son, representan sobre todo figuras de Cristo y de los santos y por qué tienen siempre esa obsesión por la luz, por lo que brilla o por el colorido intenso, que como hemos visto procede en parte de la antigüedad, pero en la antigüedad del esmalte se utiliza siempre como un adorno en la joya, con una forma geométrica y no con formas figurativas como vamos a encontrar a continuación. El responsable, uno de los responsables de esta variante y del esplendor que van a tener los esmaltes en Difancio, es este filósofo de la antigüedad, Plotino, en el siglo III después de Cristo, para el cual la luz es absolutamente fundamental y, según nos dice en este texto, la luz es un símbolo del alma que está irradiando a través del cuerpo y a través de esa luz que sale del alma, ese alma nos da imágenes de la idea de sí misma. Plotino es un filósofo neoplatónico, y por lo tanto nos lleva a ese mundo de las ideas que había definido Platón, hablándonos del arquetipo del prototipo. Es decir, que cuando veamos una imagen de un santo, como en este caso, el de San Colinar, el de San Colinar en clase, en Ravena, lo que estamos viendo lógicamente no es la figura del santo, sino que se está intentando representar ese prototipo o ese arquétipo, y no una representación material. Esa idea de la importancia de la luz que la religión cristiana va a usar basándose en Plotino, que es un filósofo pagano en definitiva, indicándonos que, por ejemplo, la bondad o la belleza de Dios llega a la tierra, también como la luz sale del sol, la luz es inseparable del sol y emana de él, sale de él, y conforme se va alejando de él se va haciendo más débil, lo mismo ocurre con los seres humanos. Esta importancia que tiene la luz se va a ver también, decía, por ejemplo, en los consejos de Ravena, en la representación de las figuras de Jerusalén y de Belén, las ciudades de las que salen los elegidos, salen las corderas, al encuentro de Cristo en el día del juicio final. Y tenemos la representación de Belén, que es una ciudad murallada, pero sus murallas son de piedras preciosas, de engastadas, de perlas, de cabujones, por lo tanto una ciudad que resplandece, una ciudad luminosa, que brilla, tal y como se nos dice en el Apocalipsis. Esa ciudad, la Jerusalén celeste, era de oro puro, semejante a un vidrio puro. Por lo tanto, por una parte el brillo, el resplandor de las formas que se van a conseguir con los esmaltes, nos habla de esa belleza del prototipo de Dios al que no vemos, pero hemos conocido la encarnación en Cristo, en su Hijo, y también se puede enlazar perfectamente con lo que nos dice el Apocalipsis, esa ciudad celeste en la que van a vivir los elegidos, que es una ciudad absolutamente resplandeciente. Eso explica algunos de los principios de la estética bizantina y cómo, por ejemplo, toda esa luminosidad y ese dorado sigue apareciendo todavía hoy, a pesar de los cambios sufridos por el paso del tiempo, en Santa Sofía de Constantinopla, quizás en el momento más emblemático de todo el arte egipcio. Y he puesto también un texto de un emprendedor argentino que he describido en aquella de El Salvador, en uno de los palacios imperiales de Constantinopla, hecha por su predecesor, en los cuales se insiste precisamente en ese esplendor y en ese brillo, por la cantidad de oro, plata y piedras preciosas que hay en su recinto, el pagamento es de plata maciza, los muros están revestidos de láminas de plata destinadas con horno, hay piedras preciosas y perlas por doquier, es decir, que esta capilla es una imagen de un gelosario celeste y, sobre todo, se dice al final que en muchos lugares se ve la imagen de nuestro Señor en esmalte. Es decir, que la finalidad del esmalte bizantino es ofrecer al fiel, a quien contempla ese esmalte, un anticipo de lo que va a ser el paraíso, o la gelosaria celeste, y además de una manera figurada. Los motivos ya no van a ser abstractos, no van a ser meandros, o palmetas, o círculos, o rombos, sino que vamos a tener representados imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, como esta que tenemos aquí, que se conserva en el Museo Metropolitano y se fecha a finales de siglo. Los santos, por lo tanto, tienen que aparecer, igual que hemos visto a Cristo, rodeados de esplendor y de luminosidad, no puede haber sombras en su representación y esto, el esmalte lo va a conseguir perfectamente, ya que los colores que se van a utilizar son colores puros, planos, que no admiten gradaciones ni sombreados y, por lo tanto, nos dan esa idea de una presencia que está más allá de lo físico o de lo corporal, una presencia en definitiva atrás del mundo. Y si hemos visto un texto de un filósofo pagano, un texto de un emperador bizantino, he traído también esta imagen de San Jorge, un icono del siglo XIV, porque el arte bizantino es bastante conservador, aunque tenga una evolución que se puede seguir bastante bien, porque en él vemos otra vez ese fondo dorado, estas formas que no tienen sombreado ni volumen y que son totalmente antinaturalísticas, no es una imagen real de lo que una persona es delante de nuestros ojos. Para eso he traído este texto de San Juan de Masteno, un ferviente defensor del culto a las imágenes, en el que nos dice que precisamente los santos se representan así, en ese estado ya de beatitud, de felicidad, revestidos del esplendor divino, por eso es importante que los esmaltes tengan este fondo dorado y, por tanto, representarlos con apariencia corporal, es decir, con volumen, proyectando una sombra sobre la tierra, con tres dimensiones, es negarles el honor del que gozan con Dios desde que viven el culto a Dios, porque desde el momento que son santos y viven en el paraíso, se han transfigurado, se han convertido en figuras luminosas, por lo tanto no se les puede representar con sombras, sombras enemigas de la luz, y lo que nos interesa sobre todo es esa luminosidad, esa luz que nos manifiesta la presencia divina, una luminosidad que es extensiva también a las figuras imperiales, como recuerdan los famosos mosaicos de San Vital en Rávena con las figuras de Maximiano, perdón, y de Teodoro, detrás de sus cabezas, como los emperadores, que son casi representantes de Dios o figuras sagradas en la tierra. Y vemos la importancia que las joyas tienen en la corte bizantina, las joyas se utilizan también para deslumbrar a todos los visitantes. Nos ha quedado algún ejemplo de joyería bizantina, vemos efectivamente la importancia que se le concede al brillo, a la luz que se refleja en estas superficies doradas, que nunca se cubren por completo, y que se contrastan con colores fríos, o con la blancura de las perlas, o incluso en este collar denominado Loros, que se conserva hoy en el Museo de Artes Decorativas de Berlín, que conoce de una tumba alemana, pero que está copiando o imitando esta joyería bizantina. Pero ¿cómo se realiza un esmalte? Hay distintas técnicas dentro de lo que llamamos esmaltes. Lo primero que hace falta es tener una plancha metálica, puede ser de plata, de oro, incluso de cobre. Y sobre esta plancha se traza el dibujo, con distintos buriles o con punzones. Vemos que se está excavando la plancha, según este trazado de rombos, para crear un hueco y crear una superficie por debajo del nivel de la plancha. Estos huecos después se rellenan con un líquido que está compuesto de polvo de vidrio molido, es realmente un material muy barato. El vidrio se exporta por todo el Mediterráneo y es un objeto frágil, por lo tanto se rompe fácilmente y es una forma de aprovechar estos residuos, estos materiales. Pero es un polvo de vidrio diluido y coloreado, con distintos óxidos metálicos. Si queremos un toro rojo, queremos un óxido de cobre, podemos usar un óxido de plata para el amarillo, un óxido de zinc para el blanco, son recetas relativamente fáciles que se van a usar a lo largo de toda la Edad Media. Se rellenan esos huecos y se mete al oro. Es importante que el punto de fusión del esmalte sea inferior al del metal sobre el que se aplica y esto se va a hacer siempre. El esmalte se funde aproximadamente a una temperatura de unos 700 grados centígrados, mientras que el oro y el cobre lo hacen hasta que alcanzan los 800 grados o incluso temperaturas superiores. Y este es el aspecto que tiene la placa de metal cuando se extrae del oro. Las pinturas, el esmalte que se ha aplicado sobre la placa se ha extendido por encima de la superficie de la placa y lo que hay que hacer a continuación es pulirla para redefinir las formas que queremos que aparezcan en las guías. Pulirla hasta que otra vez volvemos a tener estos rombos perfectamente definidos, formas azules y negras en una placa en la que destacan perfectamente. Es decir, que es un proceso laborioso porque dependiendo de la intensidad del color que queramos tenemos que dejar la placa en el oro más tiempo o tenemos incluso que dar sucesivas placas de esmalte una vez que las primeras ya se han hecho. Esta técnica que luego se puede completar con un grabado de la placa de cobre se va a utilizar mucho en la edad media en Europa y es la que se conoce con el nombre de esmalte campeado o champlebre y que se usa mucho en los estantes de limón tan típicos como esta arqueta del siglo XII. Veremos que efectivamente la superficie original queda por encima, incluso con partes en relieve como las cabezas de Santo Tomás Reiki y todos sus verdugos, por encima de este campo de un azul muy intenso. O vemos por ejemplo este otro ejemplo con una placa que representa la Pentecostés, el exceso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y como se han dado distintas capas de esmalte con distintos colores e intentando crear un sombreado definiendo los pliegues de los mantos de los apóstoles. En este brazalete litúrgico que ha perdido parte del esmalte se aprecia muy bien el trabajo que acabamos de explicar, Cristo de los ángeles o en esta zona superior. La otra técnica más comúnmente utilizada es el llamado esmalte tabicado o cloasonés, siempre se utiliza el término francés. Y vemos como por ejemplo primero se traza un dibujo sobre la superficie, esto es un reloj moderno, y como después sobre ese dibujo se aplican una serie de pequeños tabiques o paneles de oro que lo realizan. Es decir, que si antes teníamos un dibujo que teníamos que excavar, aquí sobre el dibujo aplicamos un material, estos tabiques, cloasonés, que después se pintan con el mismo material. Es decir, que la base del color queda encerrada dentro de estos tabiques. Y después el proceso es el mismo, se mete en el horno, el esmalte se funde, luego hay que pulirlo. En muchas ocasiones la capa de esmalte queda por debajo del límite del tabique de oro, por lo tanto hay que aplicarnos en una capa de esmalte y dependiendo de los efectos que queramos conseguir tiene que estar más o menos tiempo dentro del oro. Los esmaltes bizantinos en cloasonés se hacen exactamente con esta técnica y he traído una placa muy maltratada con una figura de un apóstol. Estamos viendo el reverso con la placa de oro en la cual se ha trazado la figura del santo, en cuyo anverso se han colocado estos tabiques de oro dentro de los cuales se ha vertido después el esmalte que se ha fundido para crear un manto de color azul ultra, que está casi totalmente perdido pero no nos permite entender muy bien esta técnica. Lo mismo ocurre en estas dos placas con dos santos, quizá la Virmí San Juan, de un calvario, donde vemos que donde se ha perdido la superficie se aprecian perfectamente estos tabiques de oro que continuaban en línea recta por aquí y que albergaban estas celdillas o estos campos uniformes de color. Este es el aspecto de una placa perfectamente bien conservada que por el reverso vemos como está trabajada con un punzón, se ha trabajado por el anverso para definir un dibujo y permitirle al artesano saber dónde colocar todos estos tabiques de oro y luego vemos como el artista, que es un artista excepcional, ha conseguido dar incluso una sensación de seriedad a esta imagen de santo bendiciendo con los evangelios en la mamá, con una mamá cromática reducida pero que crea un efecto bastante espléndido cuando se le ve contraste fóndulo. Los esmaltes bizantinos más importantes son los que van del siglo X al siglo XII pero desgraciadamente no conocemos el nombre de ninguno de los artistas o de los artesanos que realizan, todos ellos son obras anónimas pero algunas son de una calidad de este. En algunos de ellos, como estas dos placas que representan a San Pablo y a San Mateo, que están en el Museo de Artes Decorativas de Berlín, advertimos una de las características de los mejores esmaltes bizantinos, que son los que se realizan a finales del siglo X y en el siglo XII bajo el control de la dinastía macedónica. Y es que en ocasiones la capa de esmalte es tan sumamente fina, si quiere que sea tan transparente, que cuando la luz incide a través de ella, como es el caso del alto de San Mateo, se refleja en el oro que está por debajo, dotando de un mayor sentido de inmaterialidad a la figura y pudiendo incluso jugar con el fondo de oro como un color más que combinar con el verde o con el azul que se coloca por encima. Algunas zonas se aprecia que son más opacas, como es el manto, mientras que otras son más brillantes y más transparentes, aquí se ve perfectamente el fondo de oro de esta placa, que destaca la santidad de este San Mateo. Las figuras siempre se representan de frente, como hemos visto aquí, como si estuvieran interpelando al espectador, como si el espectador pudiera contemplarlas realmente transfiguradas, creando un clima de relación, o bien se representan de tres cuartos, como si dialogaran entre ellas. Pero las escenas figurativas no son especialmente abundantes. Y cuando se aprecian ejemplos como este, se observa lo depurada que llegó a ser la técnica del esmalte cloasoné en Bizancio, pero también sin duda la existencia de moldes en los que se podían aplicar directamente a este fondo de estilizaciones vegetales, casi de origen musulmán, en el que después se colocaban estos colores también. Es casi un diseño de un tejido de comienzos del siglo XXI. Y lógicamente las dos técnicas se conocen en Bizancio y en ocasiones se combinan, como observamos en este halo, en esta corona, de una imagen de un icono, no sabemos cuál era, donde aparece la combinación del campeado, esta superficie excavada, con el cloasoné y los tabiques que separan las formas florales y vegetales que vemos en los tondos que lo rodean. Estas son las bases del esmalte bizantino, de lo que se va a hacer a lo largo de toda la media, y vamos a ver a continuación algunas de las obras maestras. Los esmaltes bizantinos más importantes surgen a partir de mediados del siglo IX. Y ello se debe a que con anterioridad ha ocurrido una importante crisis en el imperio, la crisis iconoclasta. El imperio bizantino es un imperio que acepta el culto a las imágenes, pero a finales del siglo VIII y a comienzos del siglo IX, con algún precedente anterior, hay una importante crisis, quizá por influencia también de la religión musulmana, que ha aparecido con fuerza en el Oriente Próximo, conquistando territorios al imperio bizantino, y por lo tanto se cree que venerar las imágenes es idolatría, que no es más que venerar un trozo de madera o una pintura, y que no tienen ningún valor curativo ni de intercesión delante de la religión. El imperio bizantino va a pasar por esta crisis, pero al final los iconófilos, los que apoyan el culto a las imágenes, van a vencer. Y por eso en los manuscritos, en las miniaturas que se ilustran, como este santerio de Rudolf, se compara a los iconoclastas, que están borrando de una pared este fresco con la figura de Cristo, con los soldados que dejaron a Cristo en la crucifixión. Por lo tanto, una vez que el imperio se repone de esta crisis, las imágenes van a ser veneradas, incluso con más fervor que antes, y se van a necesitar muchas más, porque algunas de ellas han llegado incluso a ser destruidas. Y es en este momento cuando va a haber una eclosión importantísima de esmaltes bizantinos con escenas figurativas. Uno de los más antiguos es este relitario, y que se conoce como relitario Fiske Morgan, porque perteneció al Papa Inocencio IV, después había un bien con Morgan, que está ahora en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y es todavía una obra un tanto primitiva, porque observamos que el fondo de oro se ha cubierto por completo con unas superficies de un color muy intenso, y todos los rostros son muy repetitivos. Solamente podemos identificar a los santos por el nombre que está puesto a los márgenes de su imagen, pero son todos exactamente iguales. Es un arte que se está desarrollando y que todavía no ha conseguido alcanzar la madurez, a pesar de que el efecto de la pieza, es una pieza pequeña para llevar seguramente colgada el cuello, o ponerla encima, es muy brillante, es deslumbrante. El relicario es un relicario pensado para fragmentos de la Veracruz, esta biblioteca, con una tapa deslizante que se puede abrir con la representación de la crucifixión, para indicarnos lo que tenemos en el interior, que son estos distintos compartimentos donde se colocaron originariamente las rostros. Está claro que tuvo que tratarse de una pieza importante porque incluso la tapa, por la parte posterior, está trabajada, está anhelada, con escenas de la vida de Cristo. La crucifixión, la actividad, la crucifixión y el descenso al limbo, que es como en la liturgia licentina se representa siempre la resurrección. Es una obra que se fecha a comienzos mediados del siglo IX, por lo tanto una de las más antiguas y que ya nos indica la importancia que van a tener los esmaltes posteriores. Pero sin duda el periodo de esplendor de las manos de Bizantino es el que se corresponde con la dinastía macedonia, que va a tener lugar entre los años 867 y 1057. Algunas de las obras maestras son por ejemplo esta corona votiva del emperador León VI, donde vemos que los medallones con imágenes de los santos, o incluso la del propio León, que vemos aquí, siguen estando rodeadas por un fondo neutro. No se deja que el oro aparezca para dar esa sensación de brillantez o desplendor. Esto va a ocurrir a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es una obra conservada en el tesoro de San Marcos, en Venecia, donde en ocasiones antiguamente se exponía de esta manera, con la parte superior de cristal de roca, una talla procedente del Egipto Fatimí, con una virgen orante en el interior, que se conoce con el nombre de Bruta de la Virgen o Cueva de la Virgen, que la parte bizantina es la de la zona inferior. Es una corona pensada para estar colgada en un santuario como las del tesoro de Guanoza. De la misma época son estas tapas de evangeliario, que se conservan también en el tesoro de San Marcos, en Venecia, con un Cristo en la cruz, en el anverso, y una virgen orante en el reverso, aquí tenemos un detalle, con unos colores que ni son transparentes, son muy intensos, son totalmente opacos, y además con tintas oscuras y bastante definidas. El esmalte bizantino todavía no ha alcanzado el refinamiento, que veremos después en otras obras conservadas en la misma basina. Esta obra es del siglo X, pero muestra un apego a iconografías que son mucho más antiguas, como nos muestra la página de este evangeliario, de Rábula, que es una obra realizada en Mediente Próximo, en Siria, en el siglo VI, y que nos define la forma tradicional de representar la crucifixión en Bizantio. Cristo lleva siempre una túnica sin mangas, larga hasta los pies, denominada Colobio, y aparece todavía vivo, y mirando al espectador, o en este caso, a la Virgen María y a San Juan. Pues 300 años después, se sigue representando la crucifixión de la misma manera. El arte egipcio, el arte bizantino, perdón, es muy conservador, estaba pensando en otro arte también muy conservador, a pesar de lo cual sí se observa una evolución dentro del mismo que vamos a ver. Otra pieza importante es esta patena conservada en el Museo del Lugo, una patena de sardónice con un medallón de esmalte en el interior que representa la última cena, un tema muy apropiado precisamente para este tipo de pieza. Es de pequeñas dimensiones, está rodeada por un círculo de plata, parcialmente dorada, lo que hace suponer que proceda de una capilla privada, de algún palacio de Constantinopla, pero no sabemos de cuándo. En San Marcos se conserva también este cáliz, conocido como el cáliz de los patriarcas de Constantinopla, donde vemos una copa de piedras duras, seguramente una obra de la antigüedad tardía, reaprovechada para formar parte de este cáliz, donde ya aparece el fondo de oro dejado libre para mostrarnos ese esplendor que acompaña a los santos, al igual que la patena que acompaña al cáliz, que es la que estamos viendo aquí con Cristo bendiciendo en el centro. Lo mismo se puede decir del cáliz de Romano III, que es ya una obra de comienzos del siglo XI, de la cual vemos un detalle, o de este otro cáliz conservado también en San Marcos. La mayoría de los esmaltes bizantinos se han conservado en Occidente y enseguida veremos por qué han quedado muy pocos en los territorios del antiguo imperio bizantino, con excepción de aquellos territorios con los que se establecieron alianzas, como Rusia, Kiev y en Georgia. Tenemos otro detalle, el cáliz y la capa de evangelio muy restaurada en el siglo XVII. Pero en el tesoro de San Marcos se conservan también otras dos obras excepcionales. Son dos iconos, no representados en madera o pintados, sino obras de febrería, con una chapa de oro, recujada y con el esmalte con una aplicación bastante compleja. Son iconos que representan a San Miguel, un santo guerrero, vencedor, protector de las puertas, de las fortalezas y de las alturas, campanarios. Con una decoración absolutamente magistral y muy compleja, entre lazos en la parte inferior y sobre todo con el esmalte aplicado en una superficie curva, lo cual requiere una técnica muy depurada porque es muy difícil conseguir que el esmalte se abiera y que no resbale cuando se mete en el horno y que después no se cae. Sin embargo, se ha conseguido perfectamente la sensación de la carne que cubre el resto de la carne. Tenemos otro detalle en la zona inferior. Y la segunda pieza es este otro icono de San Miguel con aplicación de piedras preciosas y esmaltes. Este es de medio cuerpo y es una obra tan refinada y tan sumamente excepcional que prácticamente no se tiene la duda de que procede el propio palacio imperial de Constantino. Tuvo que estar en una capilla de la esmalte, que ya les digo que su calidad es magnífica. Otra de las obras maestras que tenemos más o menos documentada es otro relicario de la Veracruz que se conserva en la catedral alemana de Lindburg, da la que llegó a finales del siglo XI, Petrón no finales del siglo XII, como donación de un caballero, Heinrich de Lourdes. Es un relicario, aquí estamos viendo el anverso y el reverso, en el que se nos muestra otra vez la cruz victoriosa y gemada, para que sepamos lo que hay en el interior, con una tapa que es esta que se abre para que podamos ver la reliquia en el interior. Seguramente es otra pieza que procede de un palacio imperial, porque tanto Cristo en el centro, como los intercesores, que son San Juan Bautista y la Virgen María, no están vestidos con mantos de color azul, sino con mantos púrpuras, como es propio de los emperadores bizantinos. Tenemos el detalle de Cristo, siempre que es la anteclación de él, tenemos la delicadeza, ejemplo del tratamiento del fin, con las cantas del trono, y los laterales, con las imágenes de la Virgen y de San Juan Bautista. Una vez que retiramos esta tapa, lo que advertimos es esto, una composición que nos está hablando del triunfo de la cruz, adorada por ángeles, con este fondo dorado, que es la representación del paraíso, donde vemos una cruz triunfante, en el cielo, ángeles y arcángeles, y serafines y querubines, que además son las tapas de las tecas, donde se guardan otras reliquias en el interior. Es decir, una obra bastante compleja, también con ilustraciones en piedras preciosas, vemos aquí, y que nos indica la calidad que habían alcanzado los talleres imperiales en Constantinopla ya a finales del siglo X. Es una obra absolutamente exquisita, que se explica también por qué influyen tanto en las miniaturas europeas contemporáneas, con este colorido tan sumamente intenso. En detalle, vienen unos ángeles que están hablando. Pero sin duda, el ejemplo más famoso de conjunto de esmantes bizantinos es el retablo de oro, la pala d'oro, conservado en el altar mayor de la Basílica de San Marcos de Bebecia. Cuando uno va a la Basílica de San Marcos, lo que ve en el altar mayor, encima del sepulcro del Evangelista, es normalmente esto, un retablo de finales del siglo XV, con Cristo, rodeado por los apóstoles. Originariamente, lo que había era este otro retablo encarnado a Pablo Veneciano, que se conoce como la pala ferial, es decir, el retablo de diario, lo que se enseña normalmente a los diarios, donde ya advertimos que algunos de estos santos tienen casi un aire bizantino, casi parecen iconos, más que obras realizadas por un pintor occidental. Y esto es así, porque seguramente Pablo Veneciano estaba inspirándose en esa propia pala d'oro que estas imágenes iban a cubrir, como es el predisponimiento de las reliquias de San Marcos. Pero en los días de fiesta lo que se mostraba era normalmente esto. Se movían, como si fueran las salas de un tríptico, estas tablas y lo que aparecía en todo su esplendor era una enorme superficie de más de tres metros de ancho, de oro, con una enorme cantidad de piedras preciosas y semipreciosas, y también con una enorme cantidad de esmaltes bizantinos. Pero cuando la pala d'oro se observa de cerca, se ve que tiene dos partes claramente diferenciadas, la inferior, que tiene casi unas dimensiones de frontal de altar, lo cual se piensa que quizá en ocasiones tuvo esta, en un principio tuvo esta misión, y una segunda parte añadida en la zona superior, realizada con posterioridad. Los esmaltes son de finales del siglo X, algunos de ellos, y se encargaron a Constantinopla, con este destino, servir a este recablo, a la d'oro, de la Basílica de San Marcos. Pero como se ve en este esquema, no todos los esmaltes son de la misma fecha. Hay algunos que son hechos en Venecia, en el siglo XII, estos con esquemas de la vida de Cristo y de la de San Marcos. Hay otros que son bizantinos, del siglo XI, seguramente, o del XII, y hay otros que se supone que forman el retablo original encargado por el Dux a los talleres imperiales de Constantinopla. Esta mezcla de esmaltes de distintas épocas se debe a un hecho bastante trágico, y es la conquista de Constantinopla por parte de los cristianos en el año 1204, en la Cuarta Cruzada, cuando, en un momento determinado de la expedición para reconquistar los santos lugares, se decide desviar el itinerario, no ir a los santos lugares y conquistar Constantinopla, que es una ciudad muchísimo más rica y que promete un botín más continuo. Es lo que vemos representado en este lienzo de Tintoretto, en el balance educal, y es lo que explica por qué tantos esmaltes bizantinos están hoy en colecciones occidentales, porque llegaron como donaciones de nobles o de caballeros que habían participado en el saqueo de Constantinopla. Normalmente se dice que esta parte inferior es la que corresponde con el encargo original, terminado ya a comienzos del siglo XI, en tiempos del Dux por el Azo Falier, en la cual se están representando, flanqueando a la figura central de Cristo, una jerarquía de ángeles, teoría de ángeles, imágenes de los apóstoles y de los principales protestas, rodeados por las escenas de la vida de San Marcos y de la vida de Cristo. Aquí tenemos uno de estos esmaltes con el Dautismo de Cristo, que nos muestra una inscripción en la parte superior en latín, y no en griego, lo cual entendemos que es una obra o bien hecha en el taller occidental, o quizás que la granizancio, porque la calidad de la pieza es muy buena, pero siguiendo las inscripciones que se les han dado, incluyendo esta inscripción en latín, para que está destinada a Occidente. Sorprende la presencia del río Jordán como una divinidad rubial clásica, un hombre barbado y desnudo con un cáncer de las manos, pero no sorprende tanto cuando pensamos que esto ya estaba presente en los mosaicos del Bautisterio de los Arrianos en Novena, como vemos aquí. El hallazgo del cuerpo de San Marcos y su traslado desde Alejandría hasta Venecia se representa en este esmalte, igual que en esta escena con enunciación donde vemos efectivamente otra vez las inscripciones en latín. Y un colorido basado en los azules, que no son todavía demasiado transparentes, no es una obra tan excepcional como las que vamos a ver a continuación. Los ángeles tienen más o menos las mismas características, un tratamiento más fino, pero no alcanzan la calidad de lo que vamos a ver a continuación. Y en el centro vemos un gran medallón, muy grande, con Cristo bendiciendo, flanqueado por los cuatro evangelistas. En los cuatro evangelistas observamos el mismo uso y abuso de los azules, en los mantos, incluso en las barbas, con un buen dibujo, pero quizá con un exceso de colores en los tronos y en los atriles sobre los que reposan los evangelios. Y cuando vemos la figura de Cristo, lo que vemos es una obra maestra del arte bizantino. El dibujo de los pliegues, del manto y de la túnica es tan sumamente excepcional que revela la mano de un grandísimo artista, seguramente el jefe del taller imperial de Esmaltes. Incluso se advierte algo ya de esa transparencia en la carnación del rostro que ostenta una barba negra y no una barba bris o azulada como los que hemos visto con anterioridad. Si esta imagen se hizo siguiendo las indicaciones de los comitentes venecianos, no se entiende por qué luego hubo que cubrirla con todos estos apliques que se hacen en el siglo XIV de cabujones o con una mano en relieve, al igual que el evangelio. Y cuando se observan estas piezas, cuando se comparan, se tiene la sensación de que no son contemporáneas, que los evangelistas proceden de un taller y que realmente el Cristo es una obra excepcional. Seguramente este Cristo procede de ese saqueo hecho por los venecianos en Constantinopla en 1204 y sustituyó a uno anterior o a la imagen que estuviera en el centro, que estaría flanqueada originalmente también por estos evangelistas. La disposición de los esmaltes tampoco es la original, es la que se hace en el siglo XIV, por lo tanto no podemos saber exactamente qué aspecto tenía esa paladora del siglo X-XI. Y lo mismo se puede decir de esta representación del trono vacío de Cristo, que es una representación de la segunda venida, de la palosía. Solamente se juega con tonos azules destacándolos contra el fondo dorado, creando un efecto en el cual los colores se potencian mutuamente. Y con un dibujo absolutamente exquisito, con pequeños apliques de amarillo o de rojo, pero que en ningún momento nos confunde y nos permite entender la estructura que tiene este trono con un cojín. Algo totalmente distinto a lo que pasaba en estos tronos, en estos atriles, que parecen un cúmulo de distintos colores, conlistosos, pero que no nos dejan entender cuál es la forma, mientras que aquí lo vemos mucho más claramente. El refinamiento en el tratamiento de los pliegues es absolutamente magistral, pero hay esa contención para no perder la definición de las formas, utilizando todas estas líneas del oro y los colores. Es también una iconografía tradicional, les traigo una imagen de un mosaico de Ravena, de Bautista de Hermano, donde aparece exactamente lo de Chico Cruz, en este trono, que es el de la segunda línea de Cristo. En la parte inferior, debajo de estas figuras, vemos a la Virgen Orante, en el centro, flanqueado por el dux, con el cual se termina la paradola, Orte de la Fofalier, como aquí, sus iniciales, en latín, pero al lado vemos la figura de una reina, una emperatriz, con una inscripción griega, es decir, que estos dos esmaltes no son contemporáneos y no se han pensado para este lugar, porque el dux Orte de la Fofalier, desde luego, no estuvo casado con ninguna emperatriz y franquina. Cuando advertimos el tratamiento de la figura femenina, vemos que es muchísimo mejor que el tratamiento del dux, una figura que es ya de comienzos del siglo XI, de siglo XVII, con un cuello desproporcionado y con una repetición de motivos geométricos sobre la ropa, que carece del equilibrio, también del dinamismo, que caracteriza las ropas de la emperatriz es decir, que estos relieves tienen distinta procedencia. Los mejores relieves, como los de los profetas de la zona inferior, o los de la emperatriz, o el San Miguel de la zona superior, que es un capiza magistral, proceden, seguramente, de una iglesia constantinopolita, exactamente igual que las escenas de la parte superior, con algunas de las doce fiestas litúrgicas del calendario bizantino, con esta crucifixión, donde vemos otra vez el tratamiento tan depurado de las superficies de esmalte con estos relieves tan menudos que hay. Y se cree, se ha avanzado la hipótesis, bastante plausible, aunque no sabemos la ciencia cierta, que estos esmaltes procedan del monasterio de Cristo Pantocrato, uno de los monasterios más importantes que existían en Constantinopla, y que era también panteón de la familia índole. Esto es lo que queda hoy del monasterio del Pantocrato, convertido en mezquita después de la conquista turca, que abrumaba tres iglesias, una al lado de la otra, que tenemos aquí, este es el interior, con la cúpula, siempre sigue por este en la santosofía, y se supone que estos esmaltes estaban incrustados en una viga, como esta que tenemos aquí, que cerraba el presbiterio. Es lo que se denomina el templo. Por aquí se corren unas cortinas en el momento de la consagración, para que los fieles no puedan ver el momento de la transubstanciación. Se piensa que es demasiado importante como para estar a la vista de todos. Esto es un elemento típicamente bizantino, pero que se copia en algunas iglesias occidentales. Esta es la iglesia de Santa María del Suntentorchello, cerca de Venecia, donde existe un templo del siglo XIV, pero que copia protótipos bizantinos. Al igual que en Santa María y en Cosmedín, en Roma, existe todavía un templo parecido del siglo XII, construido en Venecia. Miguel, cinco minutos. Los esmaltes bizantinos, hemos visto las obras maestras, pero se van a seguir realizando a través del siglo XII y van a llegar a otros lugares, como por ejemplo a Georgia, donde tenemos también este gran tríptico de más de dos metros de anchura, cubierto con esmaltes de distintas épocas. Es decir, que los esmaltes llegan un momento que se tratan casi como si fueran joyas, para que se puedan aplicar directamente sobre la superficie de estos iconos. Y había traído también imágenes, otros iconos georgianos, la comparación de estos blancos con San Jorge, para que veamos el refinamiento al que han llegado los artistas de Georgia, poniendo los copotipos bizantinos, que son capaces de depositar impurezas en el esmalte blanco que va a pintar el caballo, para que parezcan las propias manchas, las mutas que la montura tiene en su piel. Los esmaltes se van a seguir haciendo en territorios del Imperio Bizantino hasta el siglo XVII, debido quizá a obras como esta, que se envían como regalo a otras cortes, como esta corona que está hoy en el Museo Nacional de Hungría, o la famosa corona de San Esteban, que muestra una serie de esmaltes bizantinos en su superficie, que luego se combinaron con otros occidentales creados en Hungría, que son mucho más toscos, como se aprecian estas imágenes. Es que comparar a estos apóstoles con estos ángeles, con estos santos, que proceden de la corona, al igual que el Cristo bizantino, con el Cristo latino occidental colocado aquí. Los esmaltes bizantinos siguen teniendo una presencia importante en la sociedad, porque se seguían utilizando en las coronaciones de los emperadores, como eran nombrados también reyes de Hungría, aquí vemos a Carlos IV, el emperador, su mujer, llevando la corona de San Esteban, y también la corona del Sacro Imperio Romano, incluye algunos esmaltes de tradición bizantina en su superficie, que vemos también en la corona de los reyes de Sicilia, conservada en la arena. Incluso en hemangeliarios del siglo XI, realizados en Rusia, como el hemangeliario que demuestro Mir, aparece el mismo tratamiento de la superficie, con estas finas líneas de oro, como si quisieran remedar los esmaltes bizantinos que acabamos de ver, y Kiev se va a convertir precisamente en un importante centro de esmaltes a lo largo de la Edad Media, como estos ejemplos del siglo XIII, pero en Rusia, vemos que hasta el siglo XVII, se están haciendo esmaltes. En Occidente ocurre lo mismo, los esmaltes son tan absolutamente deslumbrantes, que se imitan en cuanto se conocen, y lo vemos en este evangeliario de Liberto, conservado en la Catedral de Milán, una pieza fechada hacia el año 1050, que de lejos nos puede engañar, puede hacernos pensar en una obra bizantina, pero cuando vemos de cerca la intensidad de estos colores, la densidad que tienen, la cantidad de impurezas que albergan en el esmalte, y la ama tan reducida de los mismos, entendemos que esto no es una obra de un artista bizantino, no admite comparación posible con la Paladoro, sino que es obra de un artista occidental. Pero estos ejemplos, como la Paladoro, o las cosas vistas en Constantinopla, van a motivar que se hagan obras tan deslumbrantes como este altar portátil, o el famoso altar o retablo de Clóster Noibú, en las cercanías de Viena, un retablo imitacional de la Paladoro, construido únicamente con placas de esmalte, con un tratamiento bastante peculiar, la Paladoro de Clóster Verdun, que es una obra maestra del gótico. Incluso la pintura italiana del Trecento va a intentar imitar en sus superficies ese efecto de esplendor de los esmaltes bizantinos, que van a seguir deslumbrando artistas en el siglo XIX y en el siglo XX. Esto no es la imagen de Cristo ni de la Virgen, pero entendemos bastante bien hasta qué punto los mosaicos bizantinos o los esmaltes deslumbraban a Gustav Klint cuando se le encargó de esterratar. O incluso como para bailes de máscaras, es conveniente llevar joyas y coronas que recuerden los prototipos bizantinos. Y les traigo ya para terminar, esto es lo último, un avance de la temporada Oto y Invierno 2013-2014, firmada por Don Chica Habana. Vemos que la inspiración en Bizancio es clarísima, con el uso de jabujones en bisutería, incluso con coronas, el mismo efecto que hemos visto hasta ahora. Incluso en los detalles más niños aparece un homenaje, sin una copia directa, al arte bizantino. Pero para no terminar con algo tan frívolo, les había traído otra cita de Viterio, un matemático polaco del siglo XIII, que insiste otra vez en esa importancia de la luz. La luz como fuente de la belleza, entendida ya como tal en Occidente, no solamente en Bizancio, y por eso, por la luz, simplemente las cosas y los objetos nos parecen abusos. Y después de la luz, el color influye también y colabora a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido una magnífica conferencia, interesantísima, y además con unas imágenes inigualables y preciosas. Espero que pueda servir, tener más tiempo en una próxima ocasión, y desarrollarlas como todos me gustaría. Tenemos tiempo justo para un par de preguntas, si tienen ustedes, me imagino que tienen muchas, pero por lo menos un par de ellas, antes de marcharnos. No, no, después ha continuado. En Rusia, incluso en joyerías, actualmente se pueden ver esmaltes hechos con la misma técnica. Lo que ocurre es que la calidad ya nunca volvió a ser la misma. Se convirtieron un poco en unas piezas que recordaba el activo esplendor original del siglo XI y del siglo XII, pero les ocurre como a tantas otras artes suntuarias, igual que a los tapices, que la importancia de la pintura o el deslumbramiento que existe en todo Occidente con la pintura en el siglo XVI y en el XVII hace que los esmaltes en el XVII se conviertan casi en esmaltes pictóricos y que se pierda un poco esta esencia o este afán por lo trascendental que tenían las obras derivadas. ¿Por qué no ha aceptado el representado de San Miguel de Aralá? Porque no es un esmalte bizantino. Tenía que elegir algún ejemplo y tenía fotos también del altar de San Miguel de Aralá, que además es una pieza muy buena, pero ya no me cabían más imágenes, y casi me he pasado de tiempo. Pero también quería decirles que en colecciones españolas no hay esmaltes bizantinos prácticamente, pero hay un díptico muy importante en la Catedral de Cuenca, un díptico pintado del siglo XIV, y en el Museo de Azarabaldiano sí se conserva una placa de esmalte bizantino con el niño, que se compró a la colección Botkin, la colección de un pintor ruso, de la cual proceden también muchos de los esmaltes que hemos visto en este tríptico de Georgia, que fue robado en 1856, se llevó a Rusia, allí se desmembró, y en 1933 se devolvió a Georgia, pero no con todos los esmaltes. Por lo tanto, podría pensarse que quizá esa placa de la virgen con el niño estuvo adherida a la superficie de este tríptico, que es casi el más grande con una virgen orante que se ha conservado dentro de la tradición bizantina. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues terminamos. ¡Vamos! ¡Vamos!